Previo al inicio del clausura 2019, el delantero paraguayo de Pumas, Carlos González, dijo que se sienten en desventaja por la falta de refuerzos. Seguramente vamos a tener desventaja, siempre viene algún tipo de respaldo porque tuvimos muchos errores a lo largo del torneo, pero el trabajo es lo que debemos de fortalecer, aseguró el atacante sudamericano. La directiva del conjunto universitario no contempló refuerzos para el torneo que iniciará este viernes.